Y mucha atención, que un hombre desapareció en la ciudad de Palmira, sus familiares le buscan desesperadamente. Giner Antonio Ocampo, Ocampo de 31 años, desapareció el pasado lunes 11 de febrero. La última vez que lo vieron fue en el barrio Alameda de Palmira a las 4 de la tarde. Vestía buzo, manga larga, negro con rayas verdes, gin azul, zapatillas negras y canguro azul. Estaba haciendo mototaxismo en una moto deluxe 2018 negra con azul de placas QNG91E. Cualquier información, comunicarse al 316-667-5211.